Bueno, pues comenzamos con esta primera conferencia después de la presentación que hemos tenido. Vamos a comenzar con esta primera conferencia. Aquí en el título pone «La democracia en España, pasado, presente y futuro». Pero, como os he dicho, no se trata tanto de una conferencia sobre la democracia, sino sobre España, de dónde estamos, de dónde venimos. Lo importante de esta conferencia es su conferenciante. Veis ahí que pone don Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona, abogado político y consejero de Estado. Antes, en el café, os decía, estando el presente y también sin estar el presente, que Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona es el Estado personificado. Él estudió Derecho, Filosofía y Letras también, después hizo oposiciones al Consejo de Estado, es letrado del Consejo de Estado, es consejero en la actualidad, consejero de Estado, y en medio, desde sus licenciaturas y sus oposiciones al Consejo de Estado, hasta hoy, consejero de Estado, pues ha sido de todo. Ha sido ministro, ha sido secretario general de Unión de Centro Democrático en la época en que Unión de Centro Democrático era el principal partido de la transición española y, bueno, el partido que estuvo en el poder durante nuestros primeros años de la democracia. Y luego, en el ámbito privado, pues también, Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona ha sido de todo. Ha estado en varias compañías, quizás por citar algunas y la más importante, en Repsol, que es Repsol YPF, por indicaros una de las que tiene una especial vinculación e influencia en Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, en fin, en muchos países. En definitiva, Juan Antonio se presenta él solo, porque lo ha sido todo, y yo creo que es un lujo tenerlo aquí. Yo, cuando ingresé en el Consejo, me honro de ser compañero y amigo suyo, la verdad que era un honor entrar allí a aquella sala de letrados y ver personas que yo, de pequeñito, pues había visto en la tele como los grandes prohombres y tenerlos allí de cerca, pues era un auténtico honor, ¿no? Y hoy es un honor tenerlo aquí en la Fundación y que os pueda hablar de España, en definitiva, en esta primera conferencia inaugural del programa de liderazgo. Así que muchísimas gracias, Juan Antonio, y todo tuyo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por... Si hubiese sido todo, no es cierto, porque si hubiese sido todo, ya no sería nada y tendríais un problema de persona que inaugura, que no es nada y que, por tanto, no existe. Pero, bien, es verdad, es verdad que he hecho muchas cosas y que también es verdad que estoy encantado que me has invitado aquí a venir a esta reunión en plan de inauguración. No digo yo de conferencia inaugural, no, porque eso es muy solemne. A mí me gustaría, visto que de dónde venís y que todas sois personas con aspecto joven y potente, y además con pretensión posible de líder, que yo más bien lo que voy a hacer es hablar un poco de España, que es mi país, lanzaros algunas ideas para que veáis un poco cuál es la situación. Por eso he puesto ahí, pequeña noticia, pequeña noticia no es una gran introducción, es una pequeña noticia de España. Lo de futuros líderes a mí me impresionó. Yo nunca tuve idea, bueno, porque es que antes no se hablaba de líderes. Antes lo que había que ser es héroe, especialmente militar, y si no, santo. Y yo no pensaba en ser ni héroe militar ni santo, vamos, santo, sobre todo para no precipitar los acontecimientos. Y ahora mismo está de moda en España, no sé si, quizá por influencia anglosajona, hay norteamericano lo de líder, que además suena igual en inglés que en español. Lo de líder, claro, hay muchos líderes. Hay líderes empresariales que terminan haciéndose con la presidencia ejecutiva de un gran grupo, bueno, eso es un liderazgo. Hay líderes sociales, hay líderes revolucionarios, hay líderes políticos. Yo he meditado sobre todo en el asunto de los líderes políticos. Y he llegado a la conclusión que un líder necesita varias cosas. Una de ellas es lo que aquí llamamos, no sé, muy curioso, porque en América Latina, en la mayor parte de los países, me parece que todos sois de lengua española, pues se habla el español, pero las palabras suenan a veces igual. Y hay palabras prohibidas que suenan horrorosamente y que no se pueden decir en Argentina, desde luego, pero que nosotros decimos con mucha tranquilidad y no significa en absoluto lo que podéis vosotros pensar. Y aquí yo he pensado que uno de los elementos del liderazgo se nota en el gusanillo. ¿El gusanillo? ¿Qué quiere decir tener gusanillo? Pues no sé, tener una inquietud, si estás en la universidad, pues hacerte cargo de los problemas de los compañeros y señalar alguna idea que solucione esos problemas y después responsabilizarte. El gusanillo es una cosa importante. Después hay un elemento, la misma ironía que digo lo del gusanillo, este tiene gusanillo y quiere ser político o quiere ser CEO, el Chief Executive Officer. Pues nada, la otra cosa, aparte del gusanillo, es el tinglado. ¿Qué quiere decir yo con tinglado? Pues tiene que haber alguna organización, algo que engarce con los intereses sociales, algo que exista en la realidad de vuestros países, sobre lo cual se puede montar ese liderazgo. O sea que Rovizón Crusoe no podía ser líder o prácticamente no podía ser líder nada más que de su propio servidor o de sí mismo. El líder necesita otras personas y necesita apoyarse en algo. Un gusanillo, por tanto, tinglado, por otro lado. Y algo que decir, porque si el líder no dice nada, pues puede ser una esfinge, o una esfinge en Grecia, y no se sabe cómo se interesa. El tercer elemento sería el discurso que decían en italiano, el discurso, el relato. Si tienes gusanillo, tienes tinglado y tienes relato, lo tienes bastante ya fácil para tirar para ser líder, aunque no lo tienes asegurado. Bueno, pues yo, partiendo de esa idea que también figura en las condiciones de liderazgo en cualquier organización, sea una organización eclesiástica, sea una organización económica, sea una organización internacional, voy a tratar de daros una pequeña noticia de España y a eso voy a dirigir mis esfuerzos. Y lo primero, vosotros estáis en España. ¿Cuántos españoles hay? Ahí está dicho. Pero no, no lo tienen tan claro. No se tiene, primero, en España podía haber más españoles, pero resulta que la natalidad ha descendido de una manera extraordinaria por muy diversas razones. Por, especialmente, bueno, el acceso de la mujer a los estudios superiores ha hecho que se retrase la posibilidad de tener hijos o que se reduzca considerablemente. La entrada en el mundo del trabajo de la mujer también. Y entonces, la edad fértil se ha reducido y eso se nota. Por otra parte, así como hace 40 años, 50 en España, pues tenía todo el mundo a gala, una familia numerosa, tiene muchísimos hijos, pues ahora generalmente, hombre, una parejita va de cine, una parejita es suficiente y si se llega bien y si no, pues, ¿qué se va a hacer? Somos 40, son datos de 2017, bueno, 2018 no los he visto, son datos de 2017, somos 46 millones y medio de españoles. No somos muchos, pero tampoco somos pocos. Si se compara con Europa, yo enseguida voy a pasar a hablar también de Europa, porque los españoles, somos españoles, pero también somos europeos, tenemos esa identidad compartida. Los alemanes nos doblan, nos doblan el número, nos doblan a veces también en trabajo, nos mete muchísima presión, los alemanes en Europa son los más fuertes. Alguien me han dicho, porque yo he pedido informes, que vive quizá en Hamburgo, la teoría, muy bien, Hamburgo está muy arriba, los de Hamburgo, según, yo no estoy en Hamburgo, nada más que de paso, pero son alemanes del norte que son agotadores en cuanto a, son agotadores en cuanto a las funciones y tal, bueno, tremendo. Pero además también mandan en Europa bastante, porque tienen más representantes en el Parlamento Europeo que nadie, y por otra parte, el liderazgo de los alemanes en Europa, es claro, con la, el actual, el canciller, la señora Merkel, que aunque parece que es el último, el último mandato que va a tener, pero ha estado mucho tiempo y es una señora muy sólida en todos los sentidos de la palabra y tiene, pues mucho, mucho mando. Los otros están en torno a los 60, Francia 67, Reino Unido 66, Italia 60. El Reino Unido va, tiene toda la pinta de que va a salir, para que se vea que el latín todavía se conserva, pues a eso, incluso en, en el Reino Unido, en Inglaterra, le llaman Brexit, el Brexit está sobrevolando y es posible que el Reino Unido salga, con lo cual, de una manera insensible la, la posición de España va a estar reforzada, porque quitando Polonia, que también es un país con muchos habitantes, pues vamos a estar entre los cuatro grandes. España tiene esa población y eso representa, España además, desde la Constitución de 1978 está compuesta por 17 comunidades autónomas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Frente a lo que podéis pensar, en España prácticamente no se habla el español, en España se habla el castellano, que se llama en América el español y que yo también llamo el español o castellano, porque me parece una ridiculez que no se llame español lo que es la, la lengua por antonomasia, pero, a ver, a ver, y eso también es importante, que en España hay más lenguas oficiales, no he puesto todas, porque alguna no sé si es oficial o no lo es, pero evidentemente el catalán lo es, lo es el euskera, que se habla en el País Vasco y en parte de Navarra, también se habla en parte en el sur de Francia, en la parte del País Vasco francés, el catalán se habla en toda Cataluña, en parte del sur de Francia, en la zona, el catalán es una lengua doc, pero en Francia hay lengua, uy, aguenta, lengua doc, que es la lengua del sur, pues el catalán es una, una forma de la lengua doc, que en Francia se ha perdido casi por completo y se mantiene en términos de, de catalán en algunos sitios. Y después está el gallego, que se habla en Galicia, cercano a, al portugués, los gallegos mantienen, suelen mantener que el portugués es un dialecto del gallego, pero no soy yo de esa opinión, porque solamente con el número de portugueses, yo siento que no hay aquí ningún brasilero, pero claro, se ofendería muchísimo, porque aquí estamos hablando de un país con 46 millones y medio de habitantes, pero en Brasil son más de 200, 200, en Brasil y se sale de toda medida latinoamericana. Las comunidades autónomas son las que están aquí y aquí se ve que hay dos comunidades autónomas insulares. Está la Andalucía, que es la más poblada, aunque en el fondo no son tan homogéneas como se dice, de mucha extensión Castilla-León y Castilla-La Mancha, pero poca población, con una identidad muy fuerte, porque tuvieron, después hablaré quizá de paso, la Segunda República, tuvieron ya un estatuto de autonomía aprobado, pues evidentemente el País Vasco y Cataluña y también Galicia, que tuvo un estatuto aprobado, pero que no no se pudo poner en práctica porque la la Segunda República se acabó. Hay, por otra parte, autonomías uniprovinciales, está Asturias, está Cantabria, que antes llamaban Santander, está La Rioja, está Murcia y esto es más o menos lo que hay como comunidades autónomas. Las comunidades autónomas estaban previstas, pero no estaban establecidas en la Constitución de 1978, todo el título octavo de la Constitución está dedicado a cómo se entran en la comunidad autónoma, en las características de la comunidad autónoma, artículo 143, las vías de entrada en la comunidad autónoma, una más rápida que era el 151, una más lenta que se fue más o menos dejando de lado. España, además, consta de 50 provincias. Os digo una cosa, en Argentina hablan de provincias, aquí diríamos que son comunidades autónomas o estados, o sea, que no son las provincias argentinas, estas son provincias que están sacadas del modelo, más o menos del modelo francés, porque el que hizo la organización provincial en España, que es este buen señor que tengo puesto ahí, don Javier de Burgos, y él lo hizo en 1833, era una francesado y copió, copió bastante en lo posible el sistema de departamento francés. pero el sistema de departamento francés y el sistema provincial español, que está en vigor, no de toda la vida, señor, de 1833 hasta 1978, pues no es exactamente lo mismo. Los departamentos franceses están hechos con criterios, no sé si diría cartesianos o napoleónicos, y tienen más o menos una extensión parecida y tienen un sentido muchísimo más homogéneo. Javier de Burgos hizo la división en España de las provincias basándose en los antiguos reinos. En España, a diferencia de Francia, Francia se hace homogénea a partir de la revolución francesa con Napoleón y a lo largo del siglo XIX con la tercera república francesa y todo lo demás. En España los antiguos reinos han proyectado su manera de ser en lo que hemos llamado Reconquista, ocho siglos, no sé si para llamarle Reconquista o no, pero está el reino de Asturias que está en el inicio de todos los asturianos, no sé si aquí algunos italianos suelen decir España es Asturias y todo lo demás es tierra conquistada. Bueno, pues Don Pelayo y a partir de Don Pelayo el reino Asturias, el reino asturionés, Galicia, ¡bum! el condado de Castilla, la corona de Castilla, al otro lado la corona de Aragón con los catalanes, los catalanes, por más que se dicen las cosas que se dicen y lo podéis ver en la televisión segunda hora en el asunto que se está llevando en el Supremo, pues los catalanes nunca han sido independientes en España, no lo han sido, han dependido de la corona de Aragón y después bueno se ha ido extendiendo. Pues bien, Javier de Burgos hizo una división en provincias basándose en los antiguos reinos. Eso es lo que, y aquí tenemos las provincias que han cambiado un poco en cuanto a la ordenación. cuando yo estudiaba que fue hace mucho tiempo el bachillerato, pues León, Zamora y Salamanca iban por un lado y después ellos Santander, Burgos, Rodroño, Soria, Segovia y Ávila. Bueno, pues había esa modificación. La provincia está constitucionalizada en el 78 de manera que hay que contar con ella para una serie de organizaciones, entre otras la organización electoral. Las demarcaciones electorales son provinciales y eso hace que el sistema electoral, quizá lo diga luego, funcione de distinta manera en las provincias muy pobladas en relación con las poco pobladas. España es un país muy viejo con raíces muy históricas, hay quien dice que España bueno, varios historiadores, está ya en el reino visigodo y aún dicen que antes, yo recuerdo cuando estudiaba en la facultad que un profesor García Bellido tenía un artículo que decía un español en la Biblia, hombre, qué sorpresa, pues sí, para García Bellido que era experto en la historia antigua, había habido ya en la Biblia, no sé en qué tiempos pero ahí estaban los españoles. Esto es una manera muy típicamente nacionalista de pensar que hay una esencia que se mantiene a lo largo del tiempo y que es la misma y entonces con esa idea se puede decir que Séneca era español, era español Séneca, hombre, era romano, era romano de Córdoba, ¿puede usted decir que es español? Sí, el Trajano, estaría muy bien que Trajano fuese español y lo era porque procedía de Hispania pero bueno, español, español, no sé, no voy a entrar cuando empieza España pero hace muchísimos siglos seguro y con los reyes católicos la unidad asegurada, eso no cabe verdad, pero España también es un país europeo, lo ha sido siempre, ha sido en la época de lo que llamamos el siglo de oro, España ha sido cabeza de un imperio en época de Carlos V y Felipe II un imperio donde jamás se ponía el sol, bueno, evidentemente pues cuando aquí era de noche en América podía ser de día y en Filipinas también, o sea que había mucha amplitud, pero somos un país europeo, la transición a democracia se hizo sobre la creencia de que nosotros éramos europeos y teníamos que tener un régimen democrático, homologable a los países europeos que tenían los sistemas democráticos y parlamentarios y por tanto me tengo que referir un momento a la Unión Europea que empezó con los seis, básicamente pues los seis importantes son tres Alemania, Francia, Italia y el Benelux, Benelux, África, Netherlands y Luxemburgo y después fue creciendo. Dicho sea entre paréntesis para que no se vea que hay ciertos movimientos de larga duración que son permanentes, Inglaterra, es decir, el Reino Unido, cuando habla, nosotros decimos Inglaterra pero en realidad el Reino Unido es Escocia, Inglaterra, Gales y Irlanda del Norte. Pues el Reino Unido se quedó al margen, montó su propia organización que era la EFTA, que era una organización de unión euro aduanera donde estaban los países nórdicos, etcétera y se quedó retranqueado. Al final, después de un cierto rifirrafe con el general de Gol, que tenía una visión de Europa desde el Atlántico hasta los Urales, o sea, metiendo, era muy sorprendente que lo dijese entonces cuando estaba la Unión Soviética en su apogeo, pues lo decía. Pues bueno, eso era así. Ahí marco dos subdivisiones importantes en la Unión Europea, hay muchas, o sea, que la cooperación a veces en la Unión Europea cuando no se puede lograr entre todos los países se hace entre unos cuantos países. Y ahí está la zona euro en la que han entrado solo 19 estados y que está bueno, está sujeta a permanente crítica. No está dentro de la zona euro el Reino Unido, donde están las libras, ni Polonia, ni Suecia, ni Dinamarca, pero incluso en estos países la importancia del euro es fundamental. después está la zona Schengen, Schengen es un pueblecito de Luxemburgo en el que se hizo un acuerdo para poder hacer caer las fronteras entre los países y tal manera que dentro de la zona común, pues si uno entraba en la zona Schengen ya no tenían que pedir el pasaporte ni nada y eso vosotros lo comprobaréis moviéndonos dentro de Europa sin necesidad de entrar en España con pasaporte. Hay otras muchas más cooperaciones. ¿Cuáles son los dos estados de la Unión Europea que no están en la zona Schengen? Dímelo fuerte si no lo entiendo. ¿Cuáles son los dos países de la Unión Europea que no están en la zona Schengen? ¿Cuántos qué? Los países que no están en la zona Schengen. Pues mira, yo haría una resta muy fácil. Si somos 28 y hemos dicho que son 26 pues vamos a ver quién no está en la zona Schengen. Desde luego no está el Reino Unido pero ahí lo lo pongo y un par de ellos. Ahora quizá lo ponga pero no no estoy muy seguro. Incluso los que no están en la zona Schengen tampoco hacen unos trámites aduaneros especialmente complicados. O sea que son 27 queda uno. aquí tenemos la Europa y aquí tenemos no sé cómo se verá aquí. Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Yo aquí comentaría los viejos los viejos por así decirlo en los países Básco Bélgica Luxemburgo Francia e Italia con Alemania. Después se fue creciendo. de la Unión Soviética han pasado Estonia, Letonia y Lituania que estaban en el ámbito de la Unión Soviética. Este trocito que se ve aquí ¿Qué diréis qué es? Ostforsen es Rusia Oriental ahí está Kaliningrada y ahí está Königsberg Königsberg era la patria de de Kant bueno eso pertenece a Rusia se han quedado fuera Ucrania Bielorrusia etcétera pero han entrado Polonia la República que era Checoslovakia ha estado entre Hungría que también ha de los países del Terón de Acero Rumanía Bulgaria la pequeña Eslovenia y Croacia que era del ámbito yugoslavo y entró Grecia por su propio derecho porque nosotros los europeos ¿Qué somos los europeos? Y vosotros también de rebote aparte de las importantes pues cultura griega cultura romana influencia cristiana nosotros entramos con Portugal y el Reino Unido con Irlanda en el norte tardó en entrar se quedó yo digo a veces que el Reino Unido cuando ha estado dentro estaba medio fuera y ahora quiere estar fuera pero quedarse medio dentro y claro esto es muy un poco complicado me quedo con la curista de saber cuál es el que falta de Schengen mira el profesor Google vamos a pasar otro la Unión Europea con todo esto pues tiene una superficie de 4 millones de kilómetros cuadrados una población de 500 millones de habitantes es la tercera del mundo después de China y la India y ahí he puesto China y la India porque es que estas son dimensiones distintas increíbles 1.361 millones la República China estamos hablando de del año 2017 siempre y la India 1.339 en Europa el mayor país de extensión el mayor país de población es en términos de superficie Francia es un país mayor no lo sé porque Alemania puede ser mayor y el de luego Malta es el más pequeño vamos a España España es una monarquía el rey es don Felipe VI de Borbón que lo es desde el 2014 fecha en que don Juan Carlos de Borbón Juan Carlos I abdicó y él adquirió la condición de rey a la muerte de Franco que fue en 1975 y fue designado sucesor en 1969 en la medida en que os pueda interesar porque yo querría querría que tuviese ocasión de preguntar e incluso que preguntaseis cosas que yo supiese contestar y por tanto no me voy a extender esto podría ir lejísimos la perspectiva histórica pero tomando los últimos años tenemos la monarquía de Alfonso XIII cae un 14 de abril de 1931 después de unas elecciones municipales el rey se marcha sale de España dice que no va a oponerse aunque podría decía él podría conseguir mantenerse dudoso y tenemos el sistema de la república que es la segunda república desde 1931 a 1936 hay que decir que la república o una serie de circunstancias varias para mí sobre todo porque estableció unas instituciones que siendo muy modernas no estaban ajustadas al escaso desarrollo social y económico de España pues no cuajó el resultado fue la guerra civil de 1936 1939 y a raíz de la guerra civil el régimen de Franco dictadura de Franco que yo he puesto eso de franquista y que os quiero transmitir una idea que va en contra de lo que normalmente se dice el régimen de Franco fue muy largo yo que nací en 1939 lo viví entero más o menos pues no fue siempre siempre fue el mismo pero no siempre fue lo mismo los primeros años del régimen de Franco están calcados sobre el modelo totalitario del fascismo italiano y del nacionalsocialismo alemán hay un paralelismo en todo desde las famosas los colores la camisa las camisas pardas alemanas camisas negras de los fascistas las camisas azules de los franquistas la idea de movimiento porque en el régimen de Franco no había partidos políticos había movimiento igual que el nazismo era un movimiento un movimiento no era un partido era más que un partido de la misma manera que en Alemania había organizaciones militarizadas también las hubo en España y eso dura pues prácticamente hasta vamos a decir 1942 en 1942 los más avispados se están dando cuenta estamos en plena guerra mundial se están dando cuenta de que la guerra segunda guerra mundial no va a ser ganada por el eje es decir por Alemania Alemania y Italia sino que va a ser ganada por los occidentales y entonces el régimen que fue adaptándose muy muy poco a poco a las circunstancias europeas pues hace aprobar una ley que llamamos fundamental desde 1942 que es la ley de cortes se introduce unas cortes para participar en las tareas del Estado no eran unas cortes democráticas y hay ahí ya un cierto cambio de 1945 que es cuando termina la guerra mundial hasta la época de los 60 tenemos en España un Estado autoritario conservador y católico la la Iglesia se había puesto de lado de Franco había dicho que que aquello era una cruzada y se había puesto por sus razones y otras cosas porque nada más al arranque de la República se habían empezado a quemar en Madrid desde luego las iglesias y se habían disuelto los jesuitas y toda una serie de persecuciones en España en los años 60 creo yo que entra una etapa un tanto distinta es una etapa de crecimiento nosotros los españoles hasta 1959 estábamos en un régimen de autarquía que se pensaba que todo se podía producir y vender a España y demás y estábamos muy aislados teníamos unos cambios no libres con las divisas externas había cambios fijos con el dólar y con las demás monedas etc. en el año 59 empieza en España a predominar lo que se llamó bueno los tecnócratas la gente próxima al Opus Dei que Laureano López Rodó Alberto Ullastre nuestro compañero Mariano Navarro Rubio que también era letrado del Consejo de Estado y que procuró que hubiese un mayor desarrollo económico en España se recuerda mucho la frase de López Rodó no podemos tener democracia hasta que no tengamos una renta de mil dólares por cápita bueno llegamos a la renta de mil dólares por cápita y parece que la democracia iba a llegar pero se retrasaba un poco en los años 60 se producen dos fenómenos que para mí son significativos y es que los españoles empiezan a conocer mejor los países de fuera de la península yo he dicho a veces que para llegar a buenas convicciones incluso para querer para poder ser buenos líderes hay que hacer dos cosas aparte de tener el gusanullo y el discurso y todo lo demás que he dicho se necesita dos cosas viajar que vosotros lo habéis hecho viajar por el mundo y ver lo que hay y leer porque si no se queda uno pues reducido al punto de vista provinciano localista de su propio país bueno pues en esa época hay dos ventanas dos ventanas que nos ponen en comunicación con el mundo exterior más que son por una parte la triste de los emigrantes ahora mismo cuando vienen emigrantes a España hay gente muy muy hispánica que dice que se vaya afuera sobre todo si son subsaharianos que no son ni siquiera de nuestro color a mi me parece tremendamente injusto por ese punto de vista y sobre todo no solamente injusto sino desmemorial porque nosotros los españoles fuimos emigrantes en Europa durante toda la década de los 60 y yo recuerdo haber estado en Alemania y en Suiza y en Francia y a nada que te retrasases en la hora de irte a acostar porque los europeos tenemos los otros europeos tienen unas costumbres más moriferadas y madrugan más se acostaban se acuestaban antes pues resulta que entrabas en una Weinstube por ejemplo ahí ¿quién estaba? pues el extremeño que venía de la fábrica y el andaluz y se hablaba bueno estos pobres hombres mujeres emigrantes que salían de la estación del mediodía de Madrid y que venían de todos sitios pero mayormente de Andaluzía y de Extremadura y de Murcia y que iban con los baúles y con las maletas de madera atadas con cuerdas bueno esos se trajeron aquí una visión muy clara de cómo era Europa y después el lado sonriente el contrario que es empezaron a venir turistas de España España decide muchísimos turistas ya no sé la cifra pero está desde hace tiempo en conjunto en un año hay más extranjeros turistas que españoles si estamos hablando de 46 millones y medio pues podemos estar por cerca de los 80 en este último año de de turistas claro los turistas vienen aquí y empiezan a aprender que los españoles aparte de ser los de entonces ahora ya no bajitos morenos y con determinadas inclinaciones pues además eran gente gente que tenía unas creencias y tenía unas tradiciones etc creencias y tradiciones que dicho sea de paso hemos transmitido como el idioma y para bien o para mal eso ya no lo voy a entrar a decir pero creo que es para bien a los países latinoamericanos entrada de migrantes en Europa entrada de turistas en España va modificándose y se piensa que entre eso y los planes de desarrollo de los de los dirigentes del Opus Dei los planes de desarrollo de López Rodó el primero el segundo etc España desde luego sube de los mil dólares de renta per cápita y parece que se va a producir un cambio en año 1969 Franco tiene a bien designar como sucesor en la corona al príncipe don Juan Carlos de Borbo parece que la cosa se está abriendo en año 1967 se aprueba la ley orgánica del Estado que parece que parece que también va a separar un poco la jefatura del Estado o sea la de Franco de la presidencia del gobierno quiero decir que en el sistema franquista Franco era generalísimo de los ejércitos jefe del Estado y jefe nacional del movimiento y acumulaba todos los poderes y no solamente acumulaba todos los poderes sino tenía la capacidad de dictar por sí y entre sí leyes de rango normas de rango de ley que se llamaban leyes de prerrogativa y que alguna dictó por ejemplo la ley fundamental de los principios del movimiento del año 1958 no me voy a entretener más en esto porque si no sería muy largo en el año en el año al final del 1960 las esperanzas se frustran porque hay un cierre grande en el año 1969 se produce el estado de excepción muchísimos universitarios jóvenes compañeros míos por ejemplo pues son sacados de Madrid y metidos obligatoriamente para vivir en determinados pueblos y hay una sensación de cierre había empezado a moverse también en el año 60 con la desaparición de la censura después voy a hablar de la prensa un poco creo desde el año 1938 había censura de prensa de manera que si yo quería decir tal cosa se lo tenía que preguntar a los censores los censores tenían Camilo José Cela fue censor y una serie de gente importante lo fue aunque después se avergonzaba un poco de hacer eso no digamos dónde está la colombiana directora de cine es que claro la tiene tapada pues las películas también se cortaban esto no nos gusta si se daba un beso demasiado atornillado pues entonces eso se tenía que cortar o se decían cosas peores porque hubo película yo recuerdo que los dos protagonistas el señor y la señorita o la señorita señorito y la señora que decía que se llamaban pues aquí se decretó que eran hermanos con lo cual era peor era todavía peor el remedio que la enfermedad bueno la censura desaparece se afloja en el teatro desaparece en la prensa se aprueba la ley Fraga de 1966 bueno todo eso se va al garete al final con el con el estado de excepción de 1969 en los años de 1970 1975 los he llamado yo tengo un libro sobre sobre esto y por eso me lo sé un poco bien porque claro es que he escrito muy largo de pretransición o de tardo franquismo el tardo franquismo pues quería introducir determinados elementos de liberalización la gran la gran diferencia entonces era entre personas que querían algún cambio que eran llamados aperturistas los aperturistas quieren abrir el régimen y los búnkeristas quieren encerrarse lo del búnker venía del búnker famoso de Hitler que en el que murió y se encerró con Eva Braun y todos los más próximos y se suicidó aperturistas y búnkeristas la transición democrática fue muy interesante y yo no la no la voy a describir por la esperanza de que compren mi libro y lo lean viene después la constitución democrática en el año 1978 la constitución democrática soluciona una serie de problemas que son históricos para España los puedo resumir sí los puedo resumir primer problema el problema de la forma de gobierno en España hemos tenido dos repúblicas la primera república en el siglo XIX que terminó mal la segunda república en el siglo XX que también terminó mal y entonces hay gente republicana y gente monárquica ese era uno de los problemas los problemas se resolvieron por consenso y por cesiones recíprocas las cesiones recíprocas consistieron en decir bueno tenemos una monarquía pero no tenemos una monarquía con muchos poderes sino que el conjunto de los poderes se concentra en el gobierno y en el parlamento esa fue el segundo problema es un problema que afecta también no, no si es que me estoy pasando voy a decir los tres problemas y después vamos a ir en vez de ir al paso o al trote al galope el segundo problema es el problema de la confesionalidad o no del Estado el Estado español en la ley de 1958 decía que el Estado español se sentía orgulloso de profesar la religión católica apostólica y romana única la verdadera pero eso con la secularización con el concilio Vaticano segundo y con la evolución era insostenible había mucha gente que no se consideraba católica y se llegó entre el gaitismo de tipo de la república y el confesionalismo del régimen se llegó también a una fórmula intermedia que sería decir hay libertad religiosa pero ninguna confesión puede tener el carácter de estatal se eliminó el concordato de 1953 y se hicieron unos pactos concordatarios con la iglesia católica y la cosa funcionó tercer conflicto es el conflicto entre centralismo y estado descentralizado ahí también se llegó a una fórmula intermedia los los más descentralizadores no eran descentralizadores eran desgarradores y rupturistas de la unidad de España y evidentemente eso no se les dio la razón no se consagró en absoluto en la constitución el llamado derecho a la autodeterminación no no fue así y lo que se hizo es tampoco un país con una administración centralizada sino intermedio que sería el estado autonómico entonces en el triple plano de la monarquía república la centralización descentralización y en el asunto que acabo de mencionar de confesionalidad no confesionalidad hubo una fórmula constitucional que está ahí pues consagrada y después viene el del régimen democrático que ya me lo salto dentro del régimen democrático muy rápidamente muy rápidamente tienen el esquema y yo puedo entrar en alguna cosa que les interese después la principal la más alta pero no la más poderosa de las instituciones es la corona con el rey la que tiene la institución básica que tiene el poder soberano por así decirlo son las cortes que es lo equivalente a lo que llamaríamos la asamblea en la que queda de vuestros países que tiene dos cámaras el congreso que es la cámara baja y el senado el gobierno que tiene la titularidad del poder ejecutivo con una administración central y una administración cada vez más débil periférica y después el poder judicial que tiene carácter independiente y las comunidades autónomas con las administraciones locales voy a hablar un momento del sistema jurídico sistema jurídico se basa en en la idea de la dignidad de la persona humana y en los derechos fundamentales de las personas en el respeto de las libertades públicas normales que son asociación asociación partidos políticos reunión etcétera y sobre todo la que fue podríamos decir el motor del cambio la que hizo que del aperturismo se pasase a una situación democrática que es la libertad de expresión la libertad religiosa se pactó en una ley orgánica del año 1980 que de acuerdo con la constitución que le dio una mención especial a la iglesia católica recoge el hecho de que España es en estos momentos todavía un país fundamentalmente católico digo todavía porque el proceso de secularización es muy profundo y se va notando bueno que el número de personas que se dicen creyentes católicos practicantes todavía menos pues ha disminuido pero sigue siendo una realidad para comparar a Europa el el número de personas que consideran que son católicas en España en relación con cualquier otro país de Europa excepto Polonia esta próxima también son de importancia la libertad de pensamiento la libertad de cátedra sobre todo en el ámbito de la universidad es la persona que que investiga pues tiene derecho a explicar el fruto de su investigación y la libertad de enseñanza la libertad de enseñanza permítanme que diga una cosa la libertad de enseñanza no es que cada uno pueda enseñar lo que quiera sino que está en el artículo 27 artículo 26 de la constitución lo que quiere decir es que se pueda elegir entre un determinado tipo de educación y que son prácticamente en el caso de las enseñanzas no universitarias son los padres los que tienen que decidir el sistema jurídico tiene también la parte jurisdiccional el tribunal constitucional que está por encima fuera de la organización y que es independiente con magistrados que son nombrados por las cámaras en este momento el tribunal supremo que funciona en casación respecto de todos los órganos jurisdiccionales el civil el penal el contencioso el militar los tribunales superiores de las comunidades autónomas que son los órganos en cada comunidad autónoma hay uno que tienen la que no dependen de las comunidades autónomas dependen por no lo he dicho ahí del consejo general del poder judicial porque es un poder independiente las audiencias provinciales y ya los juzgados y ahora os voy a dar dos dos informaciones para andar por casa estoy dispuesto a a decir que no tengo razón y que es de otra manera o que es esto pero yo os voy a decir os voy a contar tal como yo lo veo las ideologías de los partidos políticos en estos momentos y lo que es más importante el sesgo que tienen los los periódicos impresos en España y con eso ya me parece que voy a dar por terminado yendo de derecha a izquierda porque algo hay que por alguna manera hay que empezar por alguna parte hay que empezar tenemos un partido conservador radical y populista que ha tenido hasta ahora muy poco muy poca presencia y que se llama Vox conservador quiere decir básicamente que entre una utopía por venir y lo que siempre se hizo yo casi me inclino a hacer lo que se venía haciendo perfeccionando lo mayor o menos el radical quiere decir que hay que hacerlo de una manera tajante y el populista que tiene un una manera de aproximarse de oiga si usted pide eso pues yo se lo voy a dar quiere decir que usted es conservador radical y se le ocurre tal cosa pues yo creo que se lo voy a dar el populismo el populismo con todos los respetos a los amigos argentinos pero lo pueden ver aunque es muy distinto es muy distinto el 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 peronismo es un populismo el peronismo ha funcionado además de una forma multiforme pues es un un populismo después tenemos un un partido conservador de centro derecha que es el partido popular cuando es subrayado el partido popular es porque ha sido un partido de gobierno el partido popular ha gobernado con José María Aznar y con Rajoy en España de por medio hay un partido que yo diría que es liberal centrista que es el partido de ciudadanos que ha estado en crecimiento pero ya se verá en cuanto crece o no crece en la izquierda estaría un partido socialdemócrata si yo tuviera un poquito de tiempo procuraría que nos riésemos todos porque el partido socialista obrero español empezó como un partido revolucionario socialista de izquierda pero ahora si ustedes escuchan a todos los candidatos dicen que son un partido socialdemócrata quien haya conocido lo que era la socialdemocracia en la época soviética y tal pues es una cierta ironía izquierda radical populista es el partido de Podemos con sus afluentes afluencias y convergencias son gente más joven son gente que acaba de entrar en el parlamento y que tiene una yo pongo que es izquierda radical porque esto hay que hacerlo y si no lo hace pues está muy mal y populista también porque recoge muchos ecos de los movimientos me parece que eran del 15 de marzo que hubo pues muchos jóvenes que no se consideraban consideraban representados por los partidos existentes y por tanto Ciudadanos y Podemos son de los nuevos izquierda radical clásica es izquierda unida que es básicamente la herencia del partido comunista de España con otras adherencias y después dos partidos regionalistas fuertes que han gobernado el partido nacionalista vasco que ha gobernado durante mucho tiempo y sigue gobernando en el país vasco y la izquierda republicana de Cataluña ambos la izquierda republicana es independentista catalán y finalmente ya digo que me podéis corregir porque esto es una primero ¿qué quiere decir sesgo? ¿qué quiere decir sesgo? porque claro lo que yo creo es lo natural y lo que cree usted que no es otra cosa distinta que tiene sesgo bueno eso es una cosa el sesgo consiste en que primero recogiéndose lo que ha ocurrido porque si no se recogen los acontecimientos que han ocurrido estamos en falsedad se inclina uno a verlos desde una determinada perspectiva ese es el sesgo y además hay ciertas noticias que mire usted mire usted por donde a mí se me olvidan que son las que me resultan más lejanas y que no pongo o ciertas noticias en las que escriben como una especie de batería de artillería la gente de mi propio sesgo y que los otros no bueno pues entonces yendo por los periódicos impresos porque hay periódicos que no son impresos y que tienen que se pueden mirar en internet que no lo considero yendo mayormente a la tirada reconocida tenemos en primer lugar el país que es un periódico liberal laico y de tendencia o sesgo socialdemócrata se puede discutir bueno se puede discutir como casi todo que tiene un contenido liberal y laico está claro que tiene una simpatía socialdemócrata o socialista está claro que ha sido durante mucho tiempo el mundo que siendo teniendo colaboradores de muchas de líneas distintas en su línea editorial yo creo que es un periódico liberal centrista el periódico el país ha nacido en el año me parece que en 1965 el mundo todavía es más más reciente el en cambio el ABC es un periódico de toda la vida que empezó como el siglo en el siglo XX no sé en 1905 por ahí y es un periódico monárquico conservador y digo de inspiración cristiana porque es uno de los pocos periódicos que tiene una parte que dedica atención específicamente a la religión católica y por lo general es muy respetuoso con el cristianismo después viene la vanguardia la vanguardia es un periódico catalán un periódico catalán que durante el régimen antes se llamaba el código se llamaba la vanguardia después en el régimen se llamaba la vanguardia española pero ya en la democracia dice bueno o more española tanto como española no la vanguardia y sigue llamándose como se llamaba tiene una buena tirada entonces se lee mucho en Cataluña y se lee en España también conservador y catalanista es catalanista de amplio de amplio espectro en el que puede colaborar una señora independentista que lo hace y pueden colaborar gente pues que son más moderadas el periódico de Cataluña que es también de esa ideología con sesgo socialdemócrata La Razón que es un periódico conservador en inspiración cristiana no quería decir más cosas porque tampoco yo soy tan lector de La Razón pero las veces que lo leo me da la sensación que es así La Voz de Galicia que tiene mucha tirada en Galicia pero mucha y que es un periódico es un periódico ómnibus en que cabe todo pero básicamente el liberal conservador y galleguista y el diario vasco conservador y vasquista y muchas gracias os deseo muy buena estancia en España si queréis hacerme preguntas incluyentes